Ahí sale, ahí sale. Va, 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 va. Vamos, chicos. Vamos, tranquilidad, eh, chavales. Mente fría. Calma, calma. Ya hemos estado en estos escenarios, Reven. Ya hemos estado en estos escenarios, eh. Va, 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 va. A Óscar… Óscar ha dicho que le ha molado mucho jugar así. Ya, ha estado guapo. Sí, sí, sí. De hecho, es 8-7-0 y MVP. Y el ruido de antes… Hemos estado locos con Óscar, eh. Y el ruido de antes va a ser superado ahora. ¿Sabes quién agradeció que estaba la gente loca con ellos? Sí, sí. Me dijeron, Ibai, me ha pegado una motivada… Sí. Hicieron una locura. Las palabras… Me dijeron, pero motivada, eh. Es que… Es que esto es una nueva de Gobel, filo. Vale, el bobo, eh. Ibai, entró el bobo, entró el bobo. Qué locura, qué locura. La carpa ahí. Vamos, chicos, va, va, va. Venga, va, 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 va. Nuestros putos soldados, ahí están. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, eh. Va a ser jodido, eh. Esto va a ser una puta piedra, eh. Va, vamos, va. Mirwin tiene la sonrisa del jugón, eh. Ah… Es que a los españoles el público les ha motivado mucho, eh. Sí. La partida de Óscar y Razor ha sido criminal. Ha sido brutal, eh. Ha sido brutal, eh. Pero ha habido estar Razor, pero desatado, eh. ¡Vamos! ¡Empieza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos, tío, va. Lado azul, va. Lado azul, va. Va. Baneo de Nico, para empezar. Baneo de As… Hostia, ¿ese tío dónde está subido, tú? No vale estar. Niayruto estaba fuera. ¿Ese tío dónde está subido, tú? Va, ahí lo tenemos. Baneo de Tristana también. Se queda fuera Tristana, Asse… Que se queda baneada en este primer partido. Más Lions Koi contra Team Eretix. Aquí tenemos a los chavales ya preparados. Y vemos a Mirwin. Y Ale. Primer plano de Mirwin. Debutante, Ale, que vemos a Javier Prades. El Yoya, Frescogui, debutante. Merce también detrás, Supa. 9 y 17 de la noche. Muy buen horario, eh. La verdad que cero retraso, eh. Tal cual, cero retraso. Baneo de Caitlyn también, eh. Quitan a Caitlyn, en este caso, para Supa. Baneo de Asse para Álvaro. ¿Qué vamos a banear ahora, Cuentín? Pues viendo cómo está el meta… Mira, Milio, para contrarrestar el Lucian Milio, estamos marcando la Kalista. 100 %. Creo que la única opción de contestear la Kalista en nuestro primer pick es la LeBlanc. Y aquí es la duda que tendrá Eretix probablemente. Yo sería valiente e iría con Kalista, pero… Ya. Uff… Estoy muy nervioso, eh. Ya, yo estoy igual. Hostia, la gran baloncada, eh. Tengo el estomago ahí. Todos los franceses se han ido, tú. No queda ni uno. Vale. No queda ni uno y nosotros hemos estado con Fnatic, eh. A muerte. Kalista baneada. Bien, 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 bien. LeBlanc de top para Mirwin. Puede ser medio… Puede ser medio, pero… Puede ser medio. Tenemos el flex ahí. ¿Te gusta el LeBlanc, Kentro? Sí, me flipa. Sí, 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 sí. Me gusta mucho. Aparte, la LeBlanc de es una posibilidad, pero no tiene por qué ser AD. Claro, claro. Se flexea. Sería lo más normal. Con esa build que ya hemos visto muchas veces. Static, espada… ¿Cómo es? La espada voltaica. Bueno, Trinidad es segundo ítem, ¿no? Con LeBlanc. No, creo que… ¿Ahora ha cambiado? Creo que ahora estamos viendo espada de segundo y Trinidad de tercero. E incluso… Perkz es muy bueno con Rez, eh. Sí. Especialidad de la casa. Muy buen campeón contra LeBlanc. Está la opción… Porque es bastante tanqui el Rez. Está la opción de que el Rez vaya a top. Es algo que también es una especialidad de bundle. Lo han jugado mucho en su época en G2. Y no vemos el puto pick. Puede ser el chinzao. Y también se ha visto Rez contra Rumble, por ejemplo. También. El Rumble está abierto, es verdad. Sí, el Rumble está abierto. Y el segundo pick está bugueado. Ha pasado antes también. Ahora lo veremos. He visto un Lucian. Lucian puede ser. ¿Tenemos chinzao entonces? He visto Lucian, sí. Vamos a ver. Saca Warwick. Podemos hacer… Afelios. ¿Afelios Milio? No, Milio está baneado. Quizá la Nami se la podemos quitar. ¿Afelios Renata? ¿Afelios Renata puede ser? Puede ser una buena opción. Sí. ¿Qué te parece, Lucian? Va a ser Lucian Nami, de manual, ¿no? Entiendo yo que sí. Entiendo que sí, ¿no? A ver, Afelios Renata, Afelios… No sé. Chinzao. Vale, me gusta. Vale. El yo ya con Chinzao. Vale, ellos piquearán Nami aquí. ¿Qué te parece, Skyne? ¿Qué te parece, Skyne, lo que estás viendo? Me gusta. La Leblanc está obviamente robando. Ya, ya. ¿No ha visto ni una Leblanc? ¿Ha estado siempre baneada? Chinzao me gusta mucho, eh, tíos. Chinzao me gusta mucho, eh. Sí, está muy fuerte. Chinzao me gusta mucho. Creo que ha estado piqueado y baneado en todas. Sí, Razor que ha estado tremendo con Chinzao. Está muy fuerte el pick. Sí, está muy fuerte. Hablamos hablado de Belvez en los últimos tiempos. De hecho, yo creo que debemos dejar fuera a Belvez, por ejemplo, porque hay que ver qué juega a Jankos. No me mola nada el Lucian Nami, eh, tío. Lo veo en línea muy fuerte. Es muy opresivo, sí. Muy opresivo, eh. Muy, muy opresivo. De hecho, tan opresivo que he visto a Noa palmar la línea con Afelios. Hostia, me ha asustado. Oscar ha dicho que no deberían haber perdido por tanto, así que probablemente no ha sido el mejor dos contra dos. Pero Absett y Targamas, joder, que ha hecho una partida flojilla… Ya. La línea, ojo, eh. Sí, sí. En términos de oro, estábamos… Estábamos. Estaba el equipo de Fnatic bien. Estaban bien, pero claro, estaban sufriendo. Pero hay que jugar. Te puedo divear, 502 por detrás, te saco placa… Digo, estábamos porque viva con Fnatic a fuego, ¿sabes? Baneo de Nautilus, por cierto. Sí, no quiero… Baneo de Nautilus, que sigue vivo. Sigue vivo. El Alistar es una opción. Alistar, Afelios, es buen combo, Skyn. El Alistar. Te van a destruir en bot, ¿no? En bot, un Alistar, Afelios… Hostia, me dicen… Han dicho en el chat que somos 130.000 personas. He empezado todavía. Qué locura, chicos. Hay que superar hasta en eso los franceses. Sí. La Lulu me gusta mucho. Lulu con Shinzao encima también. No sé si se va a jugar Lulu. No sé, yo la veo poco. Han bañado Rumble, porque saben que puede ser flex, correcto. Los Enchanters no me gustan mucho en esta meta. A mí tampoco. A mí tampoco. Pero… Jax fuera. Ya. Jax baneado, me gusta. Poppy Jax, buenos baneos. B. Renata. Vale, bien, bien, bien. ¿Te gusta Renata, Skyn? Está bien, está bien contra el gol. Ya. Ya. ¿Qué os parece, Renata? A mí me gusta mucho. ¿Te gusta Ken Kroo? Sí, sí, sí. Y ahora… Lo ha hecho bien Heretics, flexeando el Ryze. Vamos a ver el contrematch. Van a elegir sabiendo dónde va la LeBlanc. Ya. A ver qué hacemos con la LeBlanc. Yo, personalmente, era valiente, tío. Que Mirwin juegue un Varus, tío. De verdad. Es que no puedes pillar Varus a Blind Pick, ¿no? Es que… Yo creo que sí. Yo creo que esas cosas son… Cuando sabes el matchup de delante y… A ver, si es contra un Casante, por ejemplo, te lo compro. Ya, ya. Pero nos quedamos… Frontline un poco floja, ¿eh? Si pillamos Varus. Yo creo que hay que ir estándar, no puedes hacer locuras. Las locuras en el lado rojo, cuando sepas el top lane en el domingo. Este lo acuerdo con Reven. Este lo acuerdo con Reven. Vale, vale. Me gusta, me gusta. ¿Te gusta, Gwen? Sí, sí, me gusta. Y LeBlanc medio. Y LeBlanc, capé, entiéndolo. Sí. Bueno, bueno… Es que… El tema es que la pele lo tenemos cubierto con la Gwen. Entonces, podemos jugar LeBlanc stati. Yo iría con eso, Pierre Veloces… Ahora, el tema es lo que te sorprende a Bunder, claro. Es que Bunder ahora se puede sacar una locura. Si no es el Raid's top… Si no es el Raid's top, claro. Contra Gwen, qué buenos top lanes hay. Pues ahora mismo no lo sé con lo que está baneando, tío. No te creas que hay mucha maravilla. Ah, pues mira, Gragas, bastante estándar. Gragas yo creo que está bien contra Gwen. Sí, Gragas está bien. Gragas top… Bueno, Gragas en general está bien. Bueno, setups bastante parecidas, ¿eh? Los dos son líneas de daño mágico. Sí. Junglas de AD muy agresivos… Bueno, Gragas está bien. Yo creo que es respuesta estándar contra Gwen, ¿no? No creo que sea nada raro, la verdad. Son composiciones de jugones, ¿eh? Hay que… Uf… El draft de NETX es bueno, la verdad. Va a ser muy importante, yo creo, estar LeBlanc, ¿eh? Sí. Porque el Raid's… Como empieza a escalar, Raid's es una barbaridad. Entonces… La verdad que Frescowey debutar con LeBlanc vaya dos cojones tiene, ¿eh? Claro. Hostia puta, tú. Creo, Quentin, que le ha gustado siempre mucho, ¿verdad? Quiero recordar de Superliga, ¿no? A ver, en Superliga… Frescowey, yo creo que… Le he visto con LeBlanc varias ocasiones, incluso final de Miamaster, no sé si lo sabes. Una de las señales de identidad de Frescowey en Superliga ha sido siempre los Aylas, los personajes melés… El Azir también, recuerdo. El Cheraz, por ejemplo, era espectacular. Sí. Pero es verdad que a los magos de control también le gustan mucho. Es verdad que LeBlanc no es ahora mismo un mago de control al uso. De hecho, siempre ha sido un asesino, ¿no? Pero bueno, oye… Bueno, pues… ¡Hay que jugar! Señores, ahora sí que sí, llegó el momento. Tantos meses de Operación Fénix, sabéis por lo que hemos pasado, lo que hemos presentado. Estamos en Berlín, ahora sí que sí, es momento de compartir el directo, avisar a vuestros colegas de… Ojalá haber un gran espectáculo, ya veremos si con victoria o con derrota, pero sin duda un día para el recuerdo, porque es el día uno. Ganemos o perdamos. Este es el día uno de este equipo. Este es el día uno de este proyecto, 13 de enero, sábado, a las 9 y 24 de la noche. Siempre que echemos la vista atrás, Quentin, nos acordaremos de este partido, como me acuerdo del KOI B10, el debut del año pasado. Hoy es el día uno. Ahí está, plano corto del equipo de Timeretis. Salimos de base. Vamos. Vamos, vamos. Y… LeBlancade, ¿no? LeBlancade, sí, con pies veloces seguro. Espada de Doran. Sí. Me sorprende que no vaya con la espada pequeña para acelerar el static. Con potis también. Y aquí, cuidado en ese push, ¿eh? Sí, cuidado. Pero ahora te puedes cubrir mucho mejor. La diferencia está en que no puedes invadir tan fácil por parte de los picuchillos. ¿Os acordáis que siempre ha sido meta guardiar esa zona? Ahora es más complicado. Es verdad que el equipo de Eretix, tío, para un Bow 1 hoy es muy veterano, la verdad. Bunder, Jankos, Perks… Bueno, incluso el propio Kaiser también. Al final son jugadores no tan veterano, evidentemente, pero Kaiser y Flakken ya llevan muchos años. Varios años. Evidentemente, la parte de Bunder, Jankos, Perks, recordemos que eliminaron a Royal con Uzi en 2018. Pero Kaiser entró en la LEC en 2020, si no me equivoco. Sí. En 2020-21, ¿no? Con esa bolding de… Con el Joja, prácticamente, ¿no? Más o menos. Es de esa quinta. El año anterior, la bolding de Big con Karthi… Sí, Kaiser es más mayor que el Joja, pero entraron más o menos al… Sí, sí, son contemporáneos. Sí. Bueno, esto empieza ya, chicos. Bueno, esto empieza ya. Ya lo sabéis, amigos, estamos en la LEC. Son nueve partidos, al mejor de uno. Los ocho primeros clasifican y juegan los play-offs. Los dos peores quedan eliminados y, obviamente, sus opciones de Mundial y, sobre todo, de MSI quedan bastante disminuidas si quedas en el top nueve, top diez de la competición. Para eso queda mucho, porque son nueve partidos. Este es el primero de ellos. Y vamos a ver qué tal empieza, sobre todo, la bolding. Bolding complicada. Lucia Nami, una bolding muy agresiva, que ya hemos visto que es, bueno, pues prácticamente imposible no dominar en los contados. Así que aquí, Kaneko, hay que sacar el kit de supervivencia. Tienes que intentar sacar algo ahora. Pero muy bien. Hemos evitado que ellos ganen el level 2 antes. Y eso es importante, porque no pueden hacerte all-in, ¿sabes? Sí, y sobre todo, evitar el típico dive nivel 3 y cosas así que ya hemos visto que antes ha pasado. Mirwin, otro debutante en la LEC. Cuatro debutantes en la LEC ahora mismo. Uno de ellos es Mirwin contra Bunder. Vaya duelo, ¿eh? ¿Quién le diría a Mirwin que iba a estar jugando contra Bunder en la LEC en el día de hoy? Una absoluta locura. Cuatro debutantes junto a Merced, que también debuta en la LEC en el día de hoy. Tradeos, de momento, en el carril superior. Bunder, que ha gastado la poción también. Ha gastado Mirwin. Los dos que tienen la galleta disponible. Y mientras tanto, Reven en medio, pequeños tradeos entre Persis y Preskowin. Va a haber hostias por todos lados, ¿eh? Ya. Van a ver, porque tanto en medio, Leblanc constantemente va a buscar tradeos, como arriba Mirwin no para. Ojo con Mirwin, es nivel 3. Ojo con Mirwin, que es nivel 3. Puede recuperar el dash dentro de poco. Muy agresivo jugando el top laner que está debutando en el día de hoy. Voy a dejar de decir esto, porque es que debutan cuatro de cinco. O sea, que al final está debutando todo, menos el Yoja. Bien, bien, bien. Pero es verdad que lo de Mirwin impacta, ¿no? Hace dos años estaba en una academia de Superliga. No me gusta este dive. Super ha perdido muchísima vida. Podemos incluso resetear. Está buscando a Vi. Yo creo… Ya tienen la info. Super es verdad que tiene poti. Super es verdad que tiene poti. Y tiene todavía el arma, creo. El Yoja tiene la info de Jankos. Sí, ahora. Ahora, ¿no? Claro, lo que queremos es jugar con la Prío, simplemente. Perkz se está moviendo también. Sí, pero Perkz se mueve. Cuidado con esto. Va a haber pelea. Perkz se va a mover. Aquí va a haber pelea. Supa está en un mal momento. Supa va a tener que flasear. Vamos a por Perkz. Van a por Perkz. Puede haber primera sangre. ¡Para haber primera sangre! Le ha dado, le ha dado, le ha dado. Hay cuatro ahí. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! Pelea, pelea, pelea. ¡Mátalo! ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Qué bien! Entró el Yoja invadiendo, lo tenía claro. Javier Prado es batalla. Lo tuvo claro, lo reba el blue. Back, 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 back. Quentin. Back, 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 back. Quentin. 2-0. Nuestra primera sangre siempre la recordaremos. La hicimos a Perkz quizá el mejor jugador de la historia de Europa, que esperemos que ahora nos haya enfadado. Y ahora tenemos rojo también para Fresh. Qué bien Zupa, tío. Importante el robo. Zupa muy bien con el flash, como dice Reven. Reset en bot lane también muy bueno por tempo. La wave creo que se puso hacia nuestro lado y muy bien el Yoja, muy valiente. Muy valiente el Yoja. Sí, señor. Empezar debutando a la Lekin, invadiendo un puto blue Reven con dos cojones. Qué buena, qué buena, qué buena. Con dos cojones. Sí, tienes a LeBlanc, pero en frente está Lucian Nami. Ha sido clave el root de la LeBlanc. El flash de Zupa es buenísimo. Déjate de reservártelo. Flash instantáneo, te reposicionas y la teamfight, a partir de aquí, se puede ganar. Y eso es tremendo por lo que decía Quentin. Las dos oleadas, tanto medio como top, medio como bot, se nos han quedado bien hacia nosotros. Estaban viniendo en nuestra oleada. Ahora mismo en bot lane tenemos ventaja, 24 minions a 23, pero es que tenemos muchas más waves por farmear. Y ojo, el Yoja que está aquí. La segunda ha sido para Frescowey, por cierto. No quiere, no quiere. ¡Ojo, cuidado! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, mi chico! ¡Qué bueno, mi chico! ¡Vale! 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 ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno eres, chaval! ¡Qué bueno eres, chaval! ¡Se le ha quedado Zupa! Le han dicho Reven, mátalo tú, que es gratis. ¡Mátalo tú, que es gratis! Qué buena, eh, con la retenata, loco. Kayser se muere, es verdad que Álvaro gasta el flash y Kayser inteligente. Kayser dice, yo no flasheo, pero la ventaja en el marcador de oro, a pesar de estas larvas para Jankos, es importante. Muy bien esto, la verdad. Arriba no estamos viendo mucho los tradeos, porque está habiendo mucha acción por la parte de abajo, pero los vemos igualados en farmedo. Jankos, que se hacen las larvas, pero ya hemos dicho que nos dan bastante igual. Fresco, we va a buscar a Jankos. Fresco, we va a buscar a Jankos. Pero sobre todo, Reven, pase lo que pase, Sky no sé si estás de acuerdo conmigo, es la actitud con la que hemos salido. Luego, a lo mejor te mueres por haber flasheado ofensivo, pero has flasheado level 3 para matar. Has invadido el blue. Sigamos, sigamos, sigamos. Venga, venga. Va, 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 sigamos. A ver si… Esto todavía va a ser muy duro. Cuantinente es una piedra, eh. Fresco, level 6. Hay que aprovechar esta capacidad de Leblanc con definitiva. Perkz no la ha conseguido todavía. Es perma-roamear esta Leblanc ahora, eh. Sí, sí. Yo creo que tanto arriba como abajo tienes mucho kill potencial, entonces… Aquí hay que sacarle ventaja a que Leblanc debería conseguir la prioridad. Con la ventaja que tenemos. ¿Vamos a invadir? Sí, sí, sí. Aparecemos por atrás. Aparecemos por atrás. Abajo están muy pusheados. Sí, 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 sí. Tienen dos flasches. Tienen dos flasches. Tienen problemas. Los dos tienen flas. Van a por Flaket. Flaket va a tener que flashear. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Álvaro y punto padre, joder. ¡Vale! ¡Eres muy bueno, cabrón! ¡Eres muy bueno, cabrón! ¡Eres muy bueno, cabrón! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! Flaket se queda sin flash. Lucian Reven está por detrás. ¡Vamos, coño! Eso es tremendo. Quenamos el flash. Lo matamos igual. Yo, de hecho, pensaba… Vale, quemamos dos flashes y nos vamos. Estamos felices. Qué predic más bueno de Álvaro. Tremendo. Ya, es increíble. Tremendo. En medio. LeBlanc, que se ha llevado ya una placa. Arriba. De momento, bastante igualado del matchup. Está en el cangrejo, ¿no? El tema de la presión afecta poco, Quentin. Madre mía, tú. Vaya inicio, tú. Flashes ofensivos pa' matar. Mamma mía, tú. Dos mil euros por delante, eh. Tremendo. Y teniendo en cuenta que estamos ganando el botlane contra un Lucian. Normalmente, nosotros no pretendemos ganar. Pretendemos escalar. Quentin, yo me esperaba. Vi al seis. Llevo a Supa. Aguantas. Estoy jodido. Supa que recupera a Samones, por cierto, dentro de poco. No les dejan acercarse. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Sí, fresco. ¿Qué estás buscando? Ah, tú guardeas. Ya, qué pena que le hayas dado a la planta. A lo mejor no le daba tiempo para volver. Ojo arriba, eh. Ojo arriba, que Milwin tiene poco maná. Ojo arriba, que Milwin tiene poco maná, pero… Está tocado Wunder. Tiene ultimate Wunder. Cuidado con Wunder. Hay que tener cuidado por si puede pasar a la acción. El Joya recupera el flash, por cierto. También lo recupera. Jankos, que seis el Joya de momento. Nivel 5. 2-0-2 para el Joya. Vi tiene el seis y está viniendo abajo. Parece que quiere entrar por línea, pero tenemos un ward ahí, eh. Ese ward puede darnos visión de Vi y puede ser muy determinante. No tienen trinket, importante esto Reven para cubrir. Así que por línea no puede entrar sin que lo sepamos. Salvo que hagan… Cuidado, porque Álvaro… No lo hemos visto. No lo hemos visto. No lo hemos visto. Van a ir a por Álvaro. Van a ir a por Álvaro. Tenemos dos sumers en supa, Álvaro no tiene nada. Pero la W… La W de Arrenata es importante también en un dive. Vale, bueno. Supa al seis. Muy importante recuperar los sabones de Álvaro, Reven. Porque van a ir a por él de cabeza. La B se ha dado toda la vuelta. No ha conseguido robar nada. Sí que es verdad que nos han guardado toda la zona de bot. Pero mientras Vi estaba dando vueltas, el Joya ha farmeado toda la jungla. Así que eso es bueno para nosotros. El Joya Lv6 recupera el flash. Tiene el Tiamat ya terminado. Evidentemente, Jack Encro, con ese inicio, muy cómodo para él con Xin Zhao. Xin Zhao va a empezar con ventaja… Además, limpia muy rápido ahora con la primera parte esa del Tiamat y tal, que está bastante fuerte. Y bueno, vamos a ver las larvas, ¿no? Que saldrán en breve también. Mirwin busca el uno contra uno. No, no lo ve claro. Cuidado que ahora no tiene la W. Cuidado con Mirwin, que se puede morir. Sí, sí, sí. Lo busca. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Mirwin, chaval. Estás debutando contra Bunder. Va, 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 va. Necesita ayuda a Mirwin para pushar la oleada. Muy bien, Joya. No tiene flash ni ulti Bunder, eh. Ahora Mirwin se graba. Ha perdido efectividad. Cuidado con el ulti y Perkz, eh. Cuidado que viene Perkz ahora. Cuidado que no lo vemos. Cuidado que no lo vemos. Aquí irse, aquí irse. Ahora sí. Vale, vale, vale. Buena visión, buena visión. Muy worth it para Mirwin esta jugada, evidentemente. Parece que Heretics les está dando mucha prioridad a las armas estas. A las armas estas, sí. Es que se han llevado tres antes, eh. Claro, quieren conseguir las 5.6. Hidra, Titanic, al Joya. Ahora hay que pelear. Muy bien. Tenemos primer objeto en Leblad y el Joya. Tenemos un primer objeto, eso es. Hay que pelear. Álvaro, level 6 sería tremenda, eh. Cuidado con level 6. Pero no creo, no llega, ¿no? A lo mejor en esta wey… Kaisel 6, eh. Es que no sabemos la experiencia que tiene Álvaro. Yo creo que aquí le faltan los tres minions. Sería clave aquí, eh. No, no sube. O sí, no. Cuidado, clave, pelea. Van a por Prex ahora. Le cazamos. ¡Le ha caído, le ha caído! ¡Qué buena! ¡Qué buenas las cadenas! Van a por… ¡Ay, fresco Will! ¡Ay, fresco Will! ¡Ay, fresco Will de mi vida! ¡Ay, fresco Will de mi vida! ¡Vaya show! ¡Vaya show! ¡Vaya show! ¡Mátalo! ¡Fresquito! ¡Uf, uf! ¡Ay, fresquito de mi vida! Jugándose un Aleblanc, Reveni le flashea. Cuidado con B, que viene. Cuidado, Supa. Supa, vete de aquí. Supa, vete. Supa, vete, que estás muerto. Supa, vete, estás muerto. ¡Qué bien, Supa! ¡Qué bien, Supa! ¡Bien, Supa! ¡Joder, bien, hostias! Esos contar los tiempos que tarda bien moverse por el río, eh. ¿Me podéis explicar por qué Fresco Will está debutando con Aleblanc, flasheándole la cara a Perx? Lo que ha hecho, le ha metido las cadenas dos veces. Estamos viendo a Jankos todo el rato. Estamos viendo a Jankos todo el rato, por favor. Cuidado, Supa. Viene Renata. Viene Renata. Hostias. Tiene que llegar. Tenemos TP para cubrir. Tenemos TP de Fresco Will y TP de Midwin. No hace falta. No hace falta. Si se calientan, tenemos TP. Muy bien. Tenemos gas. Tenemos gas. Qué bien. Cuidado con Midwin. Busca Bunder el uno contra uno. Vale, no. Esto no es nada. ¿Qué se ha llevado el Joya? ¿Tres Kevins? Tres Kevins. Tres, tres. Y ya está, se acabó. Y casi 3.000 dólares ventaja. Nuestro equipo… De verdad. Nosotros no tenemos necesidad de ganar el early. Estamos contra Gragas… Y contra Lucian Nami. Y contra B. El único que escala es Ryze. Sí, sí. El único que escala es Ryze. Y Leblanc es un campeón que la gente se piensa que si es AD es muy fuerte en early, pero cuando es fuerte… Es ahora. Es ahora, con el static, empieza a pushear… Pero Reven, nosotros tenemos mucho escalado con Wen y Aphelios. Mucho. Sí, sí. Pero hay que tener cuidado con Ryze. Mucho cuidado con Ryze. Y mucho cuidado con los throws, por favor. De momento Ryze va un K por detrás. Así que de bien. Sí, sí, pero bueno, ya sabemos lo que es. No, no, está claro. Hostia, es que tiene static ya fresco, güey. Es que esto ya es… No, no. Es que va camino de la espada voltaica. Sí, sí. A lo mejor lo estoy haciendo mal. Vale, vale, Trey, gratis. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy sólido. Este de hoy viene muy bien a Wen ahora, eh. Y el Joya al ocho. Vaya llegué al Joya. Primeros 12 minutos clínicos. Clínicos. ¡Eh! ¡Vamos! Clínicos, eh. Muy, muy clínicos. Luego hay que ver lo que hacemos a partir del 12. Joder, y con la visión como está jugando con la puta visión. De momento está muy bien. Midgame ahora, midgame, va. Midgame. Arriba es donde nos están dando un poco más de problemas. También ellos han ido counterpick, ¿no? Hemos pillado… ¿Vale? 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 Y se muele. Y se muele. Y se muele. Y se muele. ¡Vale! ¡Fresco! ¡Vaya expulsión! ¡Fresquito, que te quiero! ¡Fresquita de mi vida! ¡Te decían que no valías, chaval! ¡Vaya debut! 2-0-2 para el fresquito. Un buen kill para el Joya. Lo revienta, eh. Sí, sí, el Joya lo tiene claro. ¡Lo pones de arriba! ¡Dios, dios, dios! ¡Espera, con este puño! ¡Dios, dios, dios! ¡Se pone por delante! ¡Ah! ¡Va, va, va! ¡Sinzau es una puta barbaridad! ¡Es una barbaridad! ¡Buf! Pues le roba Rojo, probablemente Golems y, ojito, no… Y el Gragas, correcto. Pómele este, porfa. Para escuchar… ¡Ostia, fresquito, que se lleva cuatro placas! ¡Ay, ay, ay, fresquito! ¡Que está loco! ¡Que está loco fresquito! ¡Cuántas placas, qué cabrón! Yo creo que el Joya podía matar a Jankos, pero no quería gastar el flash. Creo que ha dicho suficiente. Tiene el flash ahora. Suficiente. Pensad que Jankos no ha podido tirar ni una ulti en el partido. Ni una, todavía. Nivel 8, eh. Eso es lo que mola. La blanca ahora pillando toda la presión… Mirwin, tú no te compliques, tío. Tú vas a escalar, Mirwin. Estás bien. Cuidado, Mirwin. Lo van a matar. Cuidado, Mirwin. Lo van a matar. Está muerto en el dos contra uno. Mirwin está muerto. 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 Kill para Jankos. Mirwin adelantado. Intentó matar a Bunder. La gente que correa el nombre de Mirwin. La gente que correa el nombre de Mirwin. Muy adelantado, Mirwin. Lástima a Reven porque no le faltaba tanto daño para haberla liado mucho. Lo bueno es que tiene TP para volver ahora. Aunque va a perder mucho. Mira abajo. Mira abajo. Sí. Sí, 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 sí. Tienen que traer. Sí, sí, sí. Tienen miedo, eh. Se la huelen. Hostia, Flaket está jodido esta partida. ¡Oh! Ahí está el flash. Ahí está el flash. Oy, oy, oy. Lo que le han hecho a Kaisel ahora… Llega el sacrificio de Lucian. Quiere defenderse Flaket, pero está Supa tirando las placas solo. Completamente solo. Flaket que vuelve a recibir el daño también por parte de Leblanc. Y Supa quiere más y más placas. Está por delante de un Lucian Nami, Quentin. Y ahora yo creo que podemos tirar torre incluso, eh. Sí. Sí, sí, sí. Y si se queda se muere, se muere. Sí, sí, sí. Se puede morir Flaket. Flaket que tiene los ámores. Jankos que viene. Primera torre. Primera torre para Supa. Dupa, que lastima que no haya placas. Mil de oro arriba, Felios. Solo con el carcaj del mediodía, eh. Esto de momento está siendo muy bien jugado. Mirwin que se ha muerto, pero el equipo enemigo también juega. O sea, ¿qué pasa? En algún momento… El Gragas le saca bastante farm. Gragas B es difícil de parar el combo, la verdad. Sí. Oye, medio casi tirado también, eh, por parte de Fresquito, por cierto. Qué importante sería esto para que el Ryze no pueda jugar proactivo, ¿sabes? Ya. Fue una cuestión de visión. Bueno, ahora calma. Tenemos el primer dragón, por cierto, importante. También nos lo hemos llevado. Y puede haber Heraldo… El Jojo no tiene ni flash. Aquí Renata es clave, un buen ulti, eh. Vale, eh. Bien, buen pokeo. Supa llega con Kraken, eh. Supa llega con Kraken. Buen momento para Felios. Y Fres tiene en blue teceo… Más daga dentada, eh, Supa. Sí, sí. Van a intentar pushear medio, eh. Nos dejan el Heraldo… No pueden pushearlo. Cuidado, Frescowie. Con el static. Cuidado, Frescowie. Cuidado, Frescowie, que van a intentar cazar a Frescowie. Tienen flash disponible. Madre mía lo que pega a Frescowie. ¿Qué está haciendo Frescowie? ¿Qué está haciendo Frescowie? ¿Qué está haciendo Frescowie? ¿Qué ha sacado el curar a Kaiser? ¡Santo dios de mi vida, Heraldo, que se ha llevado a Mad Lions hoy! Nos lo hemos llevado y se lo ha quedado el Yoya, que está reventando la partida. Ha estado en todas las kills por Heraldo en medio. Esto es torre de medio, Reven. Más de 4.000 de oro arriba ahora mismo. Tenemos dos, no tenemos dos. Doble cabezazo, eso es. Eh… Vale. Viene el Yoya, viene el Yoya. Móntate otra vez, chaval. Móntate otra vez, chaval. ¡Mira los Kanekres! ¡Kanekres! ¡Los Kanekres! ¡No, no creo, no! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Otro cabezazo de Heraldo! ¡Dos de medio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dios! ¡Dios mío, Dios mío! ¿Me podéis explicar qué mierda es Frescowey, por favor? ¿Me podéis explicar qué cojones es esta partida? Tú a este lo nacionalizas, tío. Frescowey vuelve con espada y no sé si brillo cuando compre. De hecho, yo le quiero dejar agua para eso. Dos torres de medio al 16. Es una barbaridad. Es un… ¡Gol! 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 No, lo que está haciendo Frescowey es una puticia de barbaridad. ¡Fresquito que te quiero! ¡Fresquito que te quiero! ¡Fresquito que te quiero! Bueno, y Álvaro. Álvaro, Álvaro, Álvaro. Álvaro. Yo te lo dije. La va a liar. He dicho fresquito, pero es Álvaro. Es Álvaro. Sí, sí, sí. Cierto. Y le saca la chapa a Frescowey, debutando con una de Blanc. ¡Vamos, vamos, vamos! Sky, ¿qué te preocupa ahora? Nada. Jugar bien. Seguir bien. Calma, calma. Focus, focus, focus. Vale. Segundo dragón, eh. No puede ser Alma Infernal. Puede ser gestech. Puede ser gestech. O sea, Frescowey no está en el segundo ítem de Milagro, ¿no? No, no. Tiene dinero de sobra para el segundo ítem. Sí. Y su pan camino, eh. Lo que pasa es que yo creo… Lo que te digo, que están esperando a que pueda comprarse otra cosa. Ya. El Joya nivel 11. El Joya nivel 11. Ojo a ese chinzao, eh. Estamos en ese punto en el cual la jungla enemiga es nuestra jungla. No puede barbear. Y encima es una B, Reven. Que no es que digas, no sé, algo que escaleven en la jungla. Le acabamos de robar Gromp, Lobos… Fotodragón. ¡Oh! Todos los objetivos, menos los tres Mufles, eso. ¡Va, va, 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 va! Sí, pero a cambio de arrasar el Voldemort. Claro, claro. Leblanc se compra el segundo objeto, une una espadita. Bueno, la montañita. Es, Quentin, la espada voltaica. Sí, es eso. La espada voltaica. Y ahora lo normal es que salgas a Trinity de tercero. Sí. Lo normal. Hay otras versiones… Y su pal no sabe por qué irá de segundo ítem. Cuidado, Mirwin, eh. Recollector, va a Collector. Bien. Muy bien. Está haciendo lean, Mirwin, pero… ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Viene Joya, viene Joya, viene el TP! ¡Vamos! ¡Don Javier, corre! ¡Don Javier, corre! ¡Don Javi, corre! Bueno, bueno. Corre, espérate. ¡Ahora, equipo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Don Javi, ay, ay! ¡Don Javi, ulti de super que llega! ¡Corre, corre! ¡Y Fresh mata! ¡A dónde mato a Fresh! ¡Vamos! 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 ¡Pero qué mierda es esta, joder! 7000 de oro, eh. Madre de 7000 de oro ventaja. Esto está siendo una follada antropológica. ¿Qué mierda es esto, Canekro, tío? Esto es una locura, es un sueño. Nuestros DRF, eh, chavales. Ahí están. Me cago en la puta madre que me pareo. ¡Qué buena ulti de Renata! ¡La ulti de Renata es una barbarie! ¡Y ahora matamos! ¡Matamos también! ¡Matamos también! ¡Matamos también! ¡Matamos también! ¡Vamos! 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 ¡Joder, ole, ole! ¡Qué figos! ¡Sí, señor! ¡Qué recital! ¡Qué forma de jugar! ¡Joder! ¡Vamos! ¡12-1, eh! ¡Vamos! ¡Y 5-0 en torres! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos! ¡Va, seguimos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Qué bien, man! ¡Qué bien, pierwin! ¡Sí, señor! Esto debería haber sido solo kill, eh. Sí, la verdad es que sí, eh. Se ha quedado nada. Lola para el otro. Mira, mira, mira. Al Yoya le sale todo hoy, eh. ¡Pom! Vaya debut del Yoya, eh. ¡Mamma mía, tú! ¿Y esto qué ha sido? Bueno, 100-0. Hola, estoy debutando. ¿Qué tal? Saludos. Chao, chao. ¿Cómo lo mata? Joder, pues con sus santos cojones. ¡Con sus santos cojones! ¡Con sus santos cojones! Básicamente. ¿Qué cojones? ¿Qué le está matando en su base, tío? Por favor, se nos trae usador a Kanekro, eh. Sí, sí, sí. Vamos a bajar revoluciones. Venga, va. Buena comunicación. Es una locura la pasta. 3000 de oro en medio y en jungla Kencro. Sí, sí, sí. Es que no solo ha matado a Flaket, sino que le ha sacado los dos summoners, eh. Sí. Es un valor tremendo. Va, eh. Seguimos, eh. Pase lo que pase, cómo me ha sorprendido el inicio de este equipo en stage, eh. Dos cojones. Eh, eh. Dos huevos. A muerte. Sí, sí. A muerte. Pero es Koui, que tiene ya el brillo ahí… Ya una fea… Os voy a decir una locura, eh. Creo que el MVP de esta partida puede ser Álvaro, eh. Ahí para elegir. Ahí para elegir. Ha estado en 11 putas… Olvanos es una locura. Ha estado en 11 putas kills. El tema es que ha hecho dos… Sí, ha hecho dos. Los ultis. Vamos a ver. Cuidado, eh. Yo ya dije… Que juega por la parte de arriba. No le pueden matar. Si juega por la parte de arriba… Pero da igual. Si juega por la parte de arriba, no pueden. Y cubren Nashor. No te confíes. Cuidado con el robo de Nashor, que da miedo. ¿Cómo está el Nashor de vida? Cuidado con el robo de Nashor, que da miedo. Pómelo, 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 pómelo… ¡Está hecho! ¡Está hecho! ¡Está hecho! ¡Está hecho! ¡Está hecho! ¡Peleamos! 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 Vale, vale, bien. Muy bien. Va, 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 va. ¡La, la, la, la! ¡Dop y Bot fuseado también! ¡La, la, 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 la! ¡Seguimos! ¡La, la, 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 la! ¡Qué tremendo! Cuidado, cuidado. ¡Cuidado, Cazada! Sí, bueno, espérate. Focus, focus, focus. ¡La, la, la, la! Y ahora a ver cómo aparece esto con la Leblanc, eh. La Leblanc ahora mismo aquí te hace un roto, eh. ¡La, la, 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 la! ¡Ahí está! Quiere caer la torre de Inhibidor. Quiere defenderlo Bundet. Álvaro se protege. Milwin preparado. La torre de Inhibidor que puede caer. ¡Qué auténtica locura lo que está pasando, Reven! Por favor, focus, no throwemos. ¿Quién hemos visto muchas de estas en el LoL? No puede romper la taqueta, tío. Pero son cifras… La taqueta de tirar la torre. Cifras, Puentín, casi de récord. 12.000 al 20, eh. Sí. Esto va a marcar un… El mayor… El mayor palizón del día, eh. El así son un top 5, top 10 de ventajas al 20. Sí, sí. 12.000 al minuto 20. Viene Frescowy. Jankos lo intenta. Jankos ahora mismo no sabe muy bien qué hacer. Jankos está en el segundo ítem. Supa que está también por delante la partida, Kenkro. Bueno, tier 2. Vamos a ver si podemos rascar aquí algo más. No pueden. El powerplay… Bueno, está bien de momento. Pero no pueden parar. 2.700. Está muy bien. Ni a Wen, Kenkro, ni a Leblanc. El problema es, aquí, la Leblanc asediando, con los ítems que tiene, te va a quitar más de un cuarto de vida. El tema es que le sacamos 12.000 de oro, pero es que creo que escalamos mejor que ellos. Sí, sí, sí. Con el Aferlios para el Lucia, por ejemplo. Es que creo que escalamos mejor que ellos. Es verdad que tienen rice, pero tienes Wen, Aferlios, Renata. Wen… Estamos muy bien. Chinzao me gusta mucho más que Bi, por ejemplo. Es que Chinzao está rotísimo. También te digo, ha empezado volando, eh. Pero el Chinzao… Igual es como que está muy fuerte ese campeón ahora mismo. No hemos visto ningún Chinzao malo hoy. Eso es cierto, eh. No lo ha querido piquear Heretics a Chinzao, eh. No lo ha querido piquear. Ha priorizado Lucian… Lucian y… Rice. Basta ya… Tercer dragón… Mira el oro, eh. Es que es fresco. Uy, loco. Es que es un clinic. No, no, fresco. No, el cuarto de oro que más tiene nuestro equipo tiene más que ellos. Evidentemente, el support no va a ganar a los que farmean. Ya, ya. Pero el support… Pero no está tan lejos. Tiene más dinero que Yankos. Es que Álvaro tiene el mismo oro que Perks. Sí, sí, sí. Y más que Yankos. Punto de alma, eh. Yo de verdad, Caneco, te voy a ser sincero, yo estoy ilusionado con este equipo. Les he visto entrenar. Yo esto no me lo esperaba en la puta vida. Yo no me lo esperaba en la puta vida. El nivel de concentración absoluta para ser el último que juegas en el día y decir salgo y reviento. Me la pela el debut. Me la pela. No sé cuántos viewers de tal. Ahora puedes troguear, puedes cagarla, pero la sensación, Quentin… El sellito. El sellito. El sellito está dejado. Trinidad para Frescowie. Santo Dios de mi vida. Minuto a 22, tres objetos. Me ha gustado mucho la actitud del equipo, tío. La actitud, tío. Es que ahora podríamos perder y yo me voy feliz, tío. Hombre, sería una derrota dura por 12.000 de oro, pero entiendo lo que quieres decir. Sí, entiendo lo que quieres decir completamente. ¿Sabes qué quieres decir? A mí lo que me dolía son todas esas partidas que perdíamos… De no jugando a nada. De saber que vas a sufrir. Que algunas ha habido hoy. Que te están asfixiando. Que algunas ha habido hoy. No has dicho ni una jugada proactiva, tío. Se lo huelen aquí estoy. Cuidado. Aquí, mira. Hablando de proactividad. Heretic está intentando liar. Muy bien, Álvaro. Este es tonto. Muy bien, Álvaro. Va, va, va. Por cierto, estamos en el alma de montaña. El alma de montaña con Shinzao debe ser algo grotesco. No, y con cualquiera. Y con LeBlanc, que te entras y no le haces nada. Gracias a todos en el chat, chicos. Me dicen 146.000 personas. Eh, a 3.000 de los franceses. ¡Mira! ¡Mira lo que ha hecho! Señores, pasen el link. Madre mía, ataque básico, eh. ¡A 3.000 de los franceses! ¡Vamos a ganarles ahí también! ¡Vamos! ¡Pasa el link a tu abuela! ¡Vamos! ¡Pásaselo a tu abuela! ¡Qué locura! Un sábado de la noche, chicos. Qué locura. Qué locura, chicos. Tío, ¿alguien me puede decir un error que hayamos hecho esta partida? Eh… De concepto y de interpretación de mapa no hay ninguno. Ninguno. El de Mirwin como mucho, pero es difícil evitar. Pero es que… Es cierto del enemigo más que error tuyo, ¿sabes? Pero Mirwin tiene que ir ahí para grasear la wave. Cuidado, Jankos. Cuidado, Jankos. Cuidado, Jankos. Cuidado, Jankos. Cuidado, Jankos. Van a por Frescowie. Flash de Frescowie. Protegedle como sea con vuestra vida. Aquí se muere. ¡Bieeen! Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. La reacción es tremenda. Van a por Prex también. La reacción del equipo es brutal. Para defender a Frescowie. Vale, rotamos a Bot. Inhibidor. En Bot iWave. Son dos, son dos. Y en top también. Qué bien la reacción del Yola. Qué partidazo de Javier Prades en el Yola. Madre de Dios y de mi vida, eh. Si todo esto empieza con el invad al azul. Madre de Dios y de mi vida, eh. Todo empezado con el invad al azul. Todo esto empieza con el invad al azul. Vamos, eh. Tiramos Bot. Mirwin está reventando la torre de Bot. Tres inhibidores. Son tres inhibidores al minuto 25, eh. Son tres inhibidores al minuto 25. Son tres inhibidores al minuto 25. Las tompeadas brutal. 13-1. Son 15.000 de hora arriba. Estos chavales hoy están callando muchas bocas. Pero hay que seguir en este partido. Hay que seguir mañana. Hay que seguir pasado. Hay que seguir trabajando. Triple inhibidor, Quentin. Heretic se queda contra las cuerdas ahora mismo. Nashor un minuto. Alma dos. Son nuestras dos paradas antes de acabar la partida. Ya está. Jugamos lento. Y el mapa nuestro. Hay que cerrarlo, ya está. Sí, yo creo que hay que ir ahora a pegarse ahí en medio, eh. No puede. Al minuto 20, limpiar dos super minions. No, no, no puedes. Qué locura. Mira al oficial, qué locura. Y más limpio. Y tenemos el mech lleno también, chicos. Qué locura. Con el mech lleno, qué locura. Vamos. No puedes limpiar, mientras encima la leblanca. La mínima que te asomas te pega un autoataque de 1000 de vida. Ya. Ya, ya, ya. Y es que además la posición Reven es mínima. Debería ser jaque mate esto. Hombre, triple inhibidor, sí. Deberíamos juntarnos en medio… Triple inhibidor, sí. Es que no tienes wave clip para limpiar eso. Es verdad que Nashor y el alma de montaña es bastante gratis. No puedes esperar, yo creo. Ya. Yo creo que puedes acabar en medio. A ver, quizás van a lo clean. No, no, no. O sea, te haces el parón y ya está. Vas, o sea… Automáticamente no te pueden ni pegar. Lo normal es puchar las tres líneas que lo van a hacer de forma natural con el doble super minion, como dice Reven, y vas pegando las torres. Yo pensaba que no le daba tiempo, pero como dices tú, queda mucho. Sí. Son 20 segundos. Quizás sí que se lo hacen, pero es que… Reven, todo esto ha pasado sin que Supa tenga el filo todavía. Sí. El mejor momento de Supa… No ha llegado. Ha llegado. Se la pela el Nashor. Sí, pueden hacerlo. Yo esperaría el Nashor, la verdad. ¿Sí, tú crees? Van al Nashor, ¿no? El más seguro, pero creo que ahora mismo se plantan ahí y acaban. No pueden limpiar las waves. Sí, ya. El tema es que… Con los niños de Nashor… Haces Nashor y alma, entonces. O sea, lo que dejas es presión para no perder toda la experiencia. El alma de montaña, ojo el valor que tiene esta partida. O sea, este hechizo con alma de montaña… Nada, el alma no creo de tiempo. Bien. Y ahora… Y ahora medio, ya está. Van a terminar, señoras y señores, todos en el chat. Yo estuve aquí en el primer día de Mad Lions Coy. En este roster que montamos diciéndole a Lola, Lolita, creo que hay que hacer cambios. Nos dijo, ¿estáis locos? Le dijimos, confía. Vamos a trabajar. Da igual ganar o perder hoy. Confía en estos chavales. Y lo hicimos. Parecía imposible, pero lo hicimos. Algún día os contaré la operación Farol. ¿Qué hubo que hacer para traer a estos chavales aquí? Que pase lo que pase en el día de hoy. Nos ilusionan. Confiamos en que puedan representarnos bien. Frescowill le saca la chapa. Frescowill le saca la chapa. Timeretics encerrado en su base. Llega también ahí la ola de Nami. Vamos a ver qué pasa. Los minions que están apretando mucho. La Leblanc aquí te come la Leblanc. Leblanc te come como quiera. La primera de Nexo es importante. El alma de montaña que ha salido. Viene, viene, viene el equipo. Viene la ulti de sopa. Bunder en problemas. La presión es brutal. Se ha muerto. No nadie. Solo ha sido la torre. Solo queda... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Oh, qué locura, tío! ¡Qué locura, qué locura! ¡Vamos! ¿Qué locura qué locura a ti?! ¡Qué pedazo de follada, tío! ¡Lolo, lolo, lolo! Míralos. Las nuevas leyendas. Futuras leyendas. Repasando a las viejas leyendas. Histórico, tío. Poético. Es que es poético, en verdad. Empezar así. Empezar así contra... ¿Cuántas veces ha ganado Europa, Perks? Guau.